El importante de esta exposición es que después de un cuarto de siglo, es la primera sala que se atreve a hacerle un homenaje tan completo, está reunido toda la iconografía conocida y que se le ha hecho a este poeta tan elusivo. A mí está la importancia de poder acercar a Martín Gadán a su poesía, a su obra, a su vida, a nuevas generaciones de lectores y proponer también, más que una muestra de documentos y archivos, proponer zonas especiales en las cuales se interpreta mucho la obra de Martín Gadán. Se dice mucho que Martín Gadán es un poeta muy conocido, pero muy poco leído. Esta exposición intenta romper esa pensación que se tiene en este momento. Era un escritor, un poeta que vivió para escribir. Tomar conciencia de aquello creo que es darle el valor que tuvo su paso por esta ciudad, de la cual él de alguna manera le huía. Uno de los encantos de Martín Gadán es esa marginalidad, es un artista que se automargina, con el cual yo encontré muchas coincidencias con un personaje que yo seguí en vida, que fue Víctor Mareda, que también fue un transhumante, digamos, fue un personaje que no tuvo un hogar como todos lo concebimos. Vivió en estos lugares impersonales, ¿no?, como hoteles, nosocomios, manicomios. Se empezó primero con un tema de investigación. Junto con Germán empezamos a leer y a buscar toda la información posible sobre Martín Gadán y sobre todo profundizar en su lectura y sus poesías. Luego de eso empezamos a rastrear archivos en los cuales hubiera material documental, fotografía, recortes, originales, con escritos de Martín Gadán. Luego de eso empezamos ya a pensar un guión narrativo en el cual se puedan reunir diversas etapas, momentos, temas y núcleos que componen la obra de Martín Gadán. Núcleos, situaciones pinturales, contextuales y sobre todo una idea de Martín Gadán como creador total. Hay una parte de un reportaje hecho a la ciudad de Lima a través de los lugares que frecuentó Martín Gadán, tanto en Lima como en Barranco. Es otra Lima, ¿no? Ya la Lima que recorrió Martín Gadán prácticamente no existe, son vestigios. Es como hacer arqueología de la ciudad, ¿no? Sí hemos podido conseguir, pues, obras dedicadas a Martín Gadán, ¿no? A la obra de Martín Gadán, sobre todo a la Casa de Cartón. La Casa de Cartón es la obra más conocida y más interpretada de Martín Gadán, ¿no? Tanto por pintores jóvenes, ¿no? Como artistas de mayor trayectoria. En ese recorrido pudimos ubicar una serie de cuadros de Río Polanco, que fueron hechos en el año 2008, dedicados a la Casa de Cartón. Son diez obras de Río Polanco, en las cuales una de ellas es Todo Menos Morir, que también es casi como un ícono en esta exposición. Luego está el trabajo de Miguel Depp, que te hizo una novela gráfica basada en la Casa de Cartón. Es una novela que hizo junto a Águeda Noriega. Y luego también está Pío Pijano, que con una serie de cinco dibujos, Martín Gadán también vivió homenaje en diversos medios periodísticos a la Casa de Cartón. Hemos podido reunir estas obras que Pío Pijano hizo como para varios diarios y, bueno, están acabando en la exposición. Entre las búsquedas que hubo para poder hacer la exposición y, sobre todo, el título de la muestra, estaba esta contundencia de este verso, que es Todo Menos Morir, que es parte de la Casa de Cartón. Nos pareció fascinante, nos pareció totalizante y, sobre todo, nos pareció el reflejo de lo que es Martín Gadán. Martín Gadán no está entre nosotros desde el año 85, pero su influencia, como vemos en esta muestra, es continua, potente y lo que ha hecho Martín Gadán al fallecer ha sido todo Menos Morir. Gracias.